Muy buenas a todos y bienvenidos a 2 y 4 ruedas. Este sábado comienza una nueva edición del Tour de Francia, la 111, que promete ser trepidante. Será la carrera más importante del mundo donde veamos por primera vez al Big 6 del ciclismo en la salida, con Philipsen, Bernal, Carapaz, Rodríguez, Pedersen, Cavendish, De Lille, Guayuso, como otros de los muchos grandes nombres. Serán 136 ciclistas en total los que tomarán la grande parte en Florencia y muchos llegarán a su conclusión en Niza. ¿Quieres conocerlos? Bienvenido a tu previa de los 22 equipos participantes en el Tour de Francia 2024. Recuerda dejar en comentarios tu porra de todo aquello que quieras rellenar. Ganador final, podio, regularidad, mejor joven, montaña, etc. Vamos ya con el vídeo. Disclaimer. Los 22 equipos participantes en el Tour de Francia fueron analizados según lo publicado hasta el jueves 27 de julio a las 5 de la tarde hora española, por lo que cualquier cambio posterior será incluido en un post en la sección de comentarios. Empezamos con el equipo ganador de las dos últimas ediciones, Visma Lisebike, que no ha podido tener peor suerte en las fechas previas al Tour de Francia. Hace tan solo dos días se anunció que el mejor escudero para la alta montaña, Seb Kuss, se perdería la ronda gala por no recuperarse a tiempo del COVID, sumándose a las ya conocidas bajas de Van Barle y Kreuzbijk tras la dofiné. Además, el propio Vingegor es una incógnita. Tras su caída en la Itzulia e ingreso hospitalario, el danés volvió hace unas semanas a los entrenos, pero hay muchas dudas sobre si llegará al 100%. Tampoco compro el discurso de Tix Benut de que nadie en el equipo apostaría por un podido del danés, pero no es el gran favorito. Aunque con todo esto, el bloque del Visma es muy versátil y de gran nivel, con un Mateo Jorgensen más clave que nunca como principal escudero en la montaña y segunda opción. Un Wout van Aert, que tampoco ha estado al mejor nivel tras su caída a través de Flandes, pero es uno de los mejores. El campeón europeo, Christoph Laporte, que tampoco ha podido sonreír esta temporada. Un escalador como Wilco Kelderman, fuerte en Suiza. Dos entrarios muy valiosos y polivalentes en Benut y Jan Trachnik. Y el último en entrar, Bartlemen, que debuta en una grande. Del Visma pasamos al UA Team Emirates, que llega al Tour con el pronunciado en diciembre inalterado y repletos de confianza. Tras su dominante victoria en el Giro de Italia, Tadi Pogacar está listo para vengarse de Vingegor y lograr su tercer triunfo en la Gran Buclé, en la que parte como gran favorito. El esloveno asegura no haberse sentido nunca tan bien sobre la bici y llega sin las dificultades que le lastraron en la pasada edición, aunque con 21 días seguidos de competición en mayo en sus piernas. Es el líder claro e indiscutible y seguro que para Dan Yates, su gran escudero en el pasado Tour y cupo el tercer cajón del podio, también. Las dudas podrían surgir con Joe Almeida y Juan Ayuso, que abandonó la dofiné, pero Machin ha asegurado que ambos tienen muy claros sus roles y el vuelto a mano portugués, segundo en Suiza tras Yates, también. Para la alta montaña, el UAE cuenta con el mejor bloque nombre por nombre, sumando a Marc Soler y al escalador Papel Sivakov, con dos muy fieles rodadores que tendrán mucho curro como Tim Vellens y Nils Pollitt, que se marcó una grandísima temporada de Clásicas del Norte. Otro candidato a la victoria del Tour lo tenemos en el renovado Red Bull Bora Hansgrohe. El esloveno Primoz Roglic quería liderar a un gran equipo para el Tour y ha llegado el momento. Con su reciente victoria en la dofiné y más fino que nunca, parece estar 100% listo para el desafío. Para la alta montaña dispondrá de dos escaladores de primerísimo nivel con rendimientos disparos en la dofiné. Jay Hindley no estaba súper entonado, pero en el Tour será otra historia, mientras que Alexander Blasov fue clave para el triunfo de Roglic y se entregó completamente a su causa. Tres ciclistas de mucho nivel, rodadores y aptos en todos los terrenos serán un gran valor para el esloveno. Nico Benz, ganador de dos etapas en el Giro 2023, el italiano Mateo Sobrero y Bob Jangels. Para las jornadas llanas, Roglic también contará con Marco Haller y Danny Van Poppel. Este último quizás se meta en algún sprint masivo, pues no tendrá que lanzar ni a Wellsford ni a Meus, ausentes de la convocatoria. ¿Quizás demasiados rodadores tenga el Red Bull Bora? La fatiga de Danny Martínez tras su gran Giro le podría haber dejado fuera de la selección. Ha llegado el momento del único vivo español en este Tour de Francia, el Movistar. Como de costumbre, Enric Mas capitanará a las esperanzas en la general tras sus top 7 en Cataluña, Romandía y Suiza. Repetir actuación a ese nivel quizás sería suficiente después de no poder siquiera terminar la primera etapa en 2023. Este es el año en el que Movistar ha de dar mayor libertad a sus otros 7 ciclistas. Hoy el lazcano es un pedazo de corredor y Ana Dauphiné se desveló también como escalador, peleando a Roglic, Jorgenson, Carlos y compañía. Javier Romo también tuvo un destacado papel en esa misma carrera, finalizando decimosegundo, y espero que no llegase muy pronto a su pico de forma. Otro cazador de etapas muy valioso será el reciente campeón de España en ruta, Alex Aramburu, mientras que Gergol Mulberger y David de Formolo aportarán lo suyo en montaña, sin olvidarnos de los puntos que vaya sumando en top 10 en las llegadas masivas, Fernando Gaviria, que no contará con Chimolay. Como no puedes de otra manera, Nelson Oliveira será el capitán del bloque Navarro, que ha dejado fuera del Tour a Antonio Pedrero, Jorge Arcas y al francés Remy Cabaña, lo cual no me extraña viendo su temporada y sus últimas declaraciones. Veo mucho optimismo en redes con esta alineación del Movistar, y sinceramente lo comparto. Pasamos al EF Education Easy Post, que viene con una misión muy clara, luchar por la victoria de etapa. Es verdad que Richard Carapaz podría hacer un buen papel en la general, pero si obtenemos a una locomotora de Carchi desatada en la montaña como en la Vuelta 2022, pues bienvenido sea, especialmente tras abandonar en el Tour de Suiza. Entre los otros 7 hay mucho potencial para conseguir triunfos parciales, con un Alberto Betiol que llega al inicio en Italia como campeón transalpino e hipermotivado tras su mejor temporada en años. Otro campeón nacional, el estadounidense Sean Quinn, deberá mostrarse en las fugas de montaña, aunque también hay dudas con este EF. Nelson Paules ha pegado un frenazo importante y lleva desaparecido todo el año. Ben Healy es buenísimo, pero ganaría mucho más si corriese de manera más inteligente y economizaría sus esfuerzos. Marijn Landenberg es un sprinter súper súper versátil, pero las etapas llanas no son lo suyo, y en este Tour hay muchos de ellas. Mientras que Rui Costa volvió a competir este mes de junio tras romperse, escápula y clavícula en el Algarve, aunque se ha coronado campeón de Portugal. Una pena la ausencia de Rigoberto Urán antes de decir adiós al ciclismo profesional. Volvemos a enfocarnos en la lucha por la general del Tour con el sudal Quickstep, que acude con un único líder, Renko Benepoel, tras dejar fuera al que podría haber sido el mayor rival de Philipsen, Tim Berlier, que se llevó 3 etapas en el giro. Esperemos que no le salga rana esta apuesta. Con Miquel Landa como logarteniente de lujo y posible segunda baza, Ilan Van Wilder y dos escaladores muy sólidos como Luis Berbaeke y Jan Heert, octavo en el giro, el Quickstep cuenta con un buen bloque para arropar a Benepoel en la montaña. Para el llano, Renko estará bien cubierto por Casper Pedersen, Yves Lampard y Gianni Moscon, por muy decepcionante que haya sido el italiano estos 3 últimos años. Se sabía que Jonal Philippe con los Juegos Olímpicos y Mattia Catani por problemas de salud no iban a ser de la partida en este Tour, pero polémica es la ausencia de Casper Ashgreen, el mejor del equipo en la basada edición, aunque su temporada no ha sido buena. Hay muchas dudas alrededor de Benepoel tras hundirse en la pasada vuelta, el accidente en la Itzulia y su rendimiento en la Dauphiné, pero ha llegado un momento de acallarlas en su debut en la Gran Buclé. ¿Lo logrará? Pero hablando de bloques, el que presenta Ineos Grenadiers para el Tour es increíble, aunque ¿correrán unidos? Carlos Rodríguez debería ser el primer líder tras su quinto puesto en la pasada edición, victoria de etapa incluida, y un gran 2024 hasta el momento. Egan Bernal será el segundo contendiente para la general tras una temporada en la que ha vuelto a la élite del ciclismo de la que nunca dio salir. Ambos son candidatos muy claros al top 5. ¿Y al podio? Creo que este año Tom Pitcock se olvidará de tratar de quedar entre los 10 primeros y nos ofrecerá un gran espectáculo luchando por etapas. Le pega mucho más por su estilo sobre la bici. Los otros 5 delineos actuarán como gregarios de lujo, aunque con algo de libertad, la UNS de Plus podría brillar tras su fuertísima Dauphiné, con Michael Giatowski imponiéndose en la Gran Colombière en el último Tour. Geraint Thomas afrontará su primer doblete Giro Tour tras su nuevo podio en la Corsa Rosa, con Ben Turner como currante en el llano y Jonathan Castroviejo tan versátil y seguro como siempre. El descarte del Ineos ha sido otro vasco, Omar Fraile. Otro equipo que buscará hacer una buena general en el Tour es el Bahrain Victorious, con el que, tras varios años de espera, por fin debutará Santiago Buitrao, y lo hará como líder, con el objetivo de llegar lo más lejos posible y luchar por el maillot de mejor joven. El colombiano no realizó el mejor quitorino de Dauphiné, pero llegará más entonado al Tour. Por su parte, Pello Bilbao mirará de reojo a la general de primeras, pero su objetivo es volver a levantar los brazos en honor a Gino Mother, como ya hiciera el año pasado. Una enfermedad le eliminó de la Dauphiné y Suiza, pero se mostró fuerte en Eslovenia y formará un buen bloque en montaña junto a Jack Haig y Watt Pools, que llega al Tour tras quedarse supresivamente fuera del Giro de Italia. Matei Mohoric y Fred Wright se centrarán en las fugas y la etapa de gravel, una gran oportunidad para ellos tras no destacar mucho en lo que llamamos de año, mientras que Phil Bauhaus pelará los sprints tras sus múltiples podios en el reciente Giro y el último Durs de Francia, con Nicky Assard como su fiel escudero. La montaña no existe para el Alpecin de Keuning, pero cuando tienes a Jasper Philipsen y Mathieu van der Poel en tu equipo, no importa que no vayas a brillar en las jornadas más duras. Con el quizás mejor sprint del mundo en Philipsen, ganador de la Milán San Remo, el Alpecin aspira a conseguir al menos una victoria de etapa. El año pasado el solito se impuso en 4, además de Mayotte Verde. Por su parte Van der Poel llega al Tour con únicamente 7 días de competición, incluyendo el doblete en Flandes y Roubaix. El año pasado actuó mayormente como último hombre de Jasper, pero seguro que en esta edición conseguirá un triunfo parcial. ¿Será la etapa de grava? El tren del Alpecin será fuertísimo, con un ultra motivado classicómano como Janiver Mears en su debut a los 31 años, el tan versátil y combativo Soren Kral Andersen, el joven pusheur Axel Logans, ganador del Tour de Noruega y campeón del mundo Sub-23, además de Robe Geis y Jonas Rikaert, cuya caída en el campeonato belga no será un impedimento. Y para tirar del pelotón, kilómetros y kilómetros, ya está el bueno de Sylvain Dillier, con Óscar Riesebeck quedando fuera de la selección. El último World Tour belga, el Intermarché 1T, anunció una preselección de 12 corredores para el Tour de Francia, y se han quedado fuera Braet, Taramae, Lorenzo Rota y Van Hoek. Además, tampoco serán de la partida Adrián Petit, lastado por las lesiones, y Rune Herregots, ganador del ZLM Tour. Como de costumbre, Luis Mengis buscará el top 10 en la general agarrándose al grupo de favoritos, y aprovechándose de alguna fuga, mientras que Gerben Tyson y Vinam Grimei tendrán que repartirse responsabilidades en los sprints. Veremos si el dúo funcionará. El primero debuta en el Tour e iba a participar en el Giro hasta que fue apartado por una lesión de tobillo, mientras que el Eritreo es más versátil y ha dejado atrás su flojo 2023, con victorias como el circuito franco-belga. Ambos serán apoyados por un buen bloque compuesto por el experimentado Mike Theunisen y otros dos debutantes en el Tour, Laurence Rex y Hugo Pache, ambos prometedores classicómanos e irrapidillos. Las fugas serán el terreno del escalador Kobe Gussens, que lleva más de un año sin gozar de continuidad y se cayó en la Dauphiné, y George Zimmerman, un fuerte y rápido ciclista a todoterreno. Tras lesiones sufridas en la Dauphiné y el posterior COVID, Tao Geo Gyanart se ha quedado fuera del Tour de Francia. Esto sumado a la ya conocida ausencia de Gilles Mouze, centrado en la Vuelta a España, ha hecho que el Lidl Trek se vaya a enfocar únicamente en la victoria de esta etapa en el próximo Tour de Francia. La gran baza será la de uno de los candidatos al maillot de la regularidad, Mads Pedersen, que podría levantar los brazos por tercer año consecutivo y contará con un fuerte treno para los sprints. El incansable tractor Tim DeClerc, Tom Scusins, Ryan Gibbons y Jasper Steuven, que sustituye al lesionado Alex Kirsch, clave para Pedersen en muchas ocasiones. Mucho cuidado con Tom Scusins y su increíble motor en las fugas, mientras que en montaña el protagonismo recaerá sobre Carlos Verona, noveno en el Juvei Tour, Julien Bernard, segundo en el reciente campeonato francés y especialmente Giulio Ciccone. El italiano tuvo que renunciar a su gran objetivo, el Giro de Italia, por un quiste perineal y en la Dauphiné mostró estar en una buena condición. ¿Victoria de etapa y maillot lunares rojos para él? Empezamos el bloque de equipos franceses con el mejor de todos ellos esta temporada, el renovado y exitoso Decathlon AG2R en la Mundial. Tras destaparse en la pasada edición, Félix Gall volverá a apostar por la general y quiere mejorar su topocho. Este año no contará con el apoyo de Ben O'Connor, Clement Berthet o los hermanos Parepantre, que participarán en el Giro, y en la G2R tampoco se presentará con la seleccionación del País Vasco, Víctor Lafay, sin debutar en todo el año ni Benoît Cosnefroix, centrado en los Juegos Olímpicos. Para la montaña, Gall tendrá como gregarios a Nans Petters, Nicolas Pagotogon y Bruno Armiraill, campeón francés contra el Crono. Mientras que Oliver Naesen actuará como capitán de ruta y tratará de dejar lo mejor colocado posible en los sprints a Sam Bennett, que volvió a ser temporalmente en la antaño con su increíble actuación en los 4 días de Dunkerque, pero no contará con mucho apoyo, pues Dries de Bond no será de la partida. Mucho cuidado con un ciclista que ha explotado esta temporada, Paul Lapeira, con 3 triunfos incluyendo el campeonato francés en ruta. Podría sorprender como Punscher junto a Dorian Godon. El segundo equipo galo es el grupama FDG. David Godot llega con muchas dudas, con solo dos podios en clásicas francesas, decimoquinto a la Dauphiné y sin disputar el campeonato francés por Covid. ¿Seguirá siendo la gran esperanza del equipo para la general y montaña o apostarán por Leni Martínez? Su inclusión en el Tour es una gran sorpresa, pues había dejado claro que no se iba a solucionar con la Gran Buclé y volvería a optar por la Vuelta a España. Salvo por la reciente irregularidad en el Tour de Suiza, su temporada ha sido escandalosa. ¿Candidato al mayor de los nariz rojos? Entre Valentin Madoua, el prometedor Romain Gregoire, Kung y dos sólidos ciclistas todoterreno como Quentin Pacher y Kevin Janietz, reciente campeón de Luxemburgo, el grupama tiene un buen bloque para la montaña. Afortunadamente parece que este año apostarán por las fugas y los triunfos parciales, y es que Madoua o Gregoire tienen nivel de sobra para levantar los brazos en la carrera más grande del mundo. No nos olvidemos de Stephen Kung en su preparación para la crono de los Juegos Olímpicos, y sin un escalador como Ramiro Chas, el octavo del grupama es Clement Gousseau, que no creo que se meta en los sprints masivos. El tercer equipo francés es el Copidis, que lleva una temporada bastante flojilla y no tendrá fácil brillar en ese tour de Francia. Igualar las dos victorias de 2023 se antoja imposible, especialmente con las flojas temporadas de Guillaume Martin, que planteará su enésimo intento por el top 10, y dos veteranos españoles como Johnny Zaguirre y Jesús Herrada, que viene de ser tercero en el Campeonato de España. Con la ausencia de Oldani, serán acompañados en las fugas, los días de montaña, por un veteranísimo que se despide, Simon Geske, decimocuarto en el giro. El Copidis tampoco tendrá fácil optar por la victoria en los sprints, con un Brian Cocard que pelará en las llegadas masivas y el maillot verde a pesar de no ser el velocista más rápido. Contará con el apoyo de Alexis Renard, Pieta Legaert y Axel Sangle. Menos mal que la directiva del equipo del crédito se ha pensado mejor en dejar en casa a este último, su mejor ciclista esta temporada, y con mucha diferencia. Cuidado con él en las etapas para punchers, pues es un gran especialista en las carreras de un día franco-belgas. Y terminamos el bloque galo con el Arkea B&B Hotels, que aspira a obtener su primera victoria de etapa en el Tour. ¿Lo conseguirán en los sprints o en la media y alta montaña? Para Arnaud de Mar no será nada fácil, pues entre fatiga acumulada, fractura de dedo y demás, solo ha obtenido dos top tens y ha disputado unos poquitos sprints en todo lo que llamo temporada. No estará con él su inseparable Michael Scotson ni Florian Seneschal, que se ha quedado fuera por el COVID. Quizás Luca Mozato acabe siendo elegido para las llegadas masivas, pero conseguir más de un top 5 ya sería un gran resultado para el segundo en la ronda Van Blanderen. A Maury Capio y Dan McLei deberán guiarles lo mejor posible. Desde el equipo han asegurado que Kevin Vokeland, segundo en la fecha balona, no tendrá ninguna obligación en cuanto a la general, por lo que se centrará en las jornadas de media montaña y las fugas, como el combativo Clément Champoussin. Vokeland debuta en el Tour, al igual que los españoles Raúl García Pierna y Cristian Rodríguez. ¿Hará este último un intento por el top 15 en la general? Con tres líderes bien definidos contará el Jaico Alula. Tras sorprender con su regularidad y cuarto puesto el año pasado, y a pesar de una última temporada en el equipo bastante anónima, Simon Yates quiere dar un paso más y acabar en el podio. No lo tendrá nada fácil. Su mejor apoyo será un muy sólido escalador como Chris Harper, lastrado por sus afortunadas caídas en el Tour de los Alpes y la Dauphiné. El nuevo campeón irlandés Dian Gronewegen buscará obtener su sexto triunfo parcial en los sprints de la Gran Buclé, y contará con diversas oportunidades y un tren de velocidad compuesto por Luka Metzgej, el Mark Reinders y Michael Matthews. El propio Matthews deberá buscar sus oportunidades en alguna fuga, sprints más reducidos o la etapa del Gravel para lograr su quinta victoria en el Tour, con Chris Jules Jensen y Luke Darbridge como capitanes de ruta y chicos para todo. Entre las ausencias tenemos a dos escaladores como Dunbar y Zana, y Mauro Smith, al que no le ha sentado nada bien su cambio de equipo, salvo por su reciente victoria en el Campeonato Suizo. Seguimos con el DSM Firmenich Post-Enel, que aspira a obtener una victoria de etapa. Lo lograrán con alguna fuga épica de Romain Bardet en el que será su último Tour de Francia tras doblar con el Giro? ¿Con Warren Barguil ya recuperado tras empezar la Amstel Gold Race con una costilla rota? ¿O con Fabio Jakobsen? La verdad es que su temporada está siendo muy peor que muy floja, con tan solo una victoria en Turquía y perjudicando un proyecto al que entró este año como líder absoluto. Esperemos que le vaya mucho mejor que en el Giro, y para preparar los sprints, no contará con Julius Vandenberg ni Timo Rusen, pero sí con la veteranía de John Degenkolb de un muy sólido Neil Seikhoff y con Bram Belten como posible último lanzador. Y yo no le voy a quitar el ojo a los dos jóvenes debutantes, Fran Vandenbroek, ganador del Tour de Turquía, y especialmente Oscar Onley, top 10 en Suiza, Indurain y Tour Down Under, a pesar de acumular 3 fracturas de clavícula en menos de un año. Espero que deje atrás la mala suerte. Finalizamos los equipos World Tour con el peor de todos ellos, el Astana, último año de Marc Camendis, última oportunidad para conseguir la tan ansiada 35ª victoria en el Tour de Francia tras el segundo en un sprint al año pasado antes de verse obligado a abandonar. Desde el Astana se muestran muy confiados en su capacidad y en su tren de velocidad, al que han definido en varias ocasiones como el mejor de todo el pelotón. Veremos si el derrotador Joveni Fedorov, 14º en la Paris-Roubaix, Michele Cazzoli, Davide Valerini, que viene del giro tras perderse la clase de pavés, el fiable Kess Boll y el tan apreciado Michael Morku estarán a la altura de las declaraciones, o si por el contrario será Marc Camendis el que poco puede hacer a 69 años y con tan solo dos victorias esta temporada en Hungría y Colombia. Sin Scaroni ni Velasco que forman la Corsa Rosa ni Ide Schelling, la responsabilidad en las escapadas, los 10 de montaña, recaerá sobre Alexei Lutschenko, que tuvo que abandonar el giro por enfermedad, y el colombiano Harold Tejada, que no lo hizo nada mal en la pasada edición. Es el turno de los 4 proteins invitados y empezamos con el mejor de todos ellos, el Lotto Destiny, mi equipo preferido, así que me voy a extender un pelín más. El flamante campeón belga Arnaud de Lee se estrena en la GAM Buclé y desde el equipo no quieren meterle presión alguna. Lo suyo no son los sprint masivos, pero la etapa de Gravel y la octava serán grandes oportunidades aun con la ausencia de Florian Vermeers, que acaba de volver tras romperse el fémur en febrero. Veremos como se manejará el tender no, pues está por comprobar si Jarrett Driesners y Cedric Beulens están hechos para la carrera más grande del mundo, mientras que dos experimentados lanzadores como Warnieri y The Boist, que acaba de ser padre, se han quedado fuera. Tengo plena confianza en uno de los mejores ciclistas de la temporada, Maxim Van Gils, que seguro estará en la pelea por la victoria en alguna ocasión tras ser en segundo en la Gran Colombier en 2023, aunque quizás cede el protagonismo en la alta montaña a Jarvan Hucke, que ha obtenido muy buenos resultados en su vuelta al loto y que no formaba parte de los planes para el Tour hasta hace poquito. El supercombativo de la pasada edición del Tour, Viktor Kampenaertz, volverá a mostrarse en las escapadas junto a Fren Van Moor, con Sebastián Griñar como apoyo para todo el mundo, mientras que Pascal Enhor y el desaparecido y dolido Andreas Krohn, junto a otro danés como Jonas Gregart, también se quedan fuera. Muchos cambios en la selección estos últimos días y 5 debutantes. Veremos si les va bien. El Israel Premier Tech tiene el mismo objetivo que el loto, obtener una victoria de etapa. Algunos podrían plantearse si Derek G. buscará hacer una buena general tras su grandísima actuación en la montaña de la Dauphiné, pero desde el equipo han asegurado que un triunfo parcial será su primera meta. Otras dos buenas armas del Israel en este sentido serán otros dos debutantes en el Tour como Stephen Williams, ganador del Tour de la Under y la flecha balona, y el velocista Pascal Ackerman, que contará con Vauban y Jake Stewart como sus lanzadores, y buscará completar el tripete de victorias en grandes vueltas. En las fugas de los días de media montaña, también hemos de destacar a Christy Sneilands, que hizo un Grand Tour 2023. A Hugo Hull, venido a menos, aunque ganador de etapa hace dos años, y a saber qué podrá aportar Jacob Fusland a sus 39 años. Entre las ausencias del Israel tenemos 7. Matthew Richitello, que se sabía que acudiría a la Vuelta a España tras destaparse en el Tour de Suiza, Dylan Teuns y George Bennett, un lanzador como Michael Schwarzman, Corbin Strong, el campeón canadiense Michael Woods, ganador el año pasado en el Puy du Dome, y Chris Froome, a años luz del nivel mínimo para participar en la Gran Buclé. Obtener su primera victoria de etapa en el Tour de Francia será el objetivo del 1X Mobility en su segunda participación para los 11 Top Tens de 2023. Será difícil en los sprint masivos con Alexander Christoph y Soren Warneskold, pues a pesar de sus victorias en mayo y junio, están muy lejos de la velocidad pura de Philipsen. Donde doy muchas más opciones y protagonismo al equipo es en la etapa de Gravel y la media montaña. Seguro que entre un Magnus Kort que levantó los brazos en la Bufiné y parece entonado en el momento preciso, Tobias Haaland-Johannesen, a pesar de sus recientes lesiones, Rasmus Thiller y el capitán de ruta, Ott Christian Aikin, podrán pescar en alguna jornada. Atención al rodador y clasicómano Jonas Abrahamsen, que se ha destapado este 2024, eso sí, en las escapadas, los grandes días de montaña, quizás poco podrán hacer el propio Tobias y Johannes Kulseth, debutante de tan solo 20 añitos. A destacar la ausencia del vueltómano Andreas Legnesund, que tenía un sitio fijo al inicio de temporada, pero que ha estado desaparecido. A diferencia de Fredrik Deversonés, Legnesund está registrado como reserva junto a Marcos Kulgaard y Anders Skarsis. Y finalizamos nuestro repaso a los equipos participantes del Tour de Francia con el Total Energies, ya sin Peter Sagan. Está genial ver de vuelta en el Tour a Steph Kras tras su terrible accidente en La Itzulia y su mala suerte el año pasado. Volvió en Eslovenia y el equipo lo ha otorgado plena confianza para luchar por el top ten en la general o ir a por etapas. Lo segundo será el objetivo del resto, con un Mathieu Bougadot que finalizó en el podio en dos escapadas en 2023. Un fijo como Anthony Tuchy, dos clasicómanos rapidillos como Sandy Dujardin y Tomás Gachinart o un Jordan Gérard escalador que se merece muchísimo su participación, a diferencia de Fabián Grelier y Matteo Berger, que salvo en escapadas intrascendentes no les veo sumando mucho. Que se hayan quedado fuera un sprinter con una gran temporada como Emilien Janier, Dries Van Gestel que se marchará del equipo 3 este año o Pierre Latour segundo en el Puy de Dome en 2023 me parece poco justificable. Y así termina este repaso y análisis de los 22 equipos y 136 ciclistas que participarán en esta edición del Tour de Francia, que comienza el sábado. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en la próxima.